las aventuras de pinocho de carlo colodi lectura de eduardo figueroa capítulo 19 a pinocho le roban sus monedas de oro y de castigo se gana cuatro meses en la cárcel regresando a la ciudad el títere empezó a contar uno por uno los minutos cuando le pareció que ya era hora retomó el camino que llevaba al campo de los milagros mientras caminaba con paso apurado el corazón de la tía con fuerza y le hacía tic tac tic tac como un reloj de sala cuando funciona bien al tiempo pensaba para sus adentros y si en vez de mil monedas me encuentro en las ramas del árbol dos mil y si en vez de dos mil me encuentro cinco mil y si en vez de cinco mil fueran cien mil o qué gran señor que me volvería tendría un hermoso palacio mil caballitos de madera y mil caballerizas para entretenerme una cava de licores y brebajes una estantería llena de dulces de tortas de panes almendrados y de barquillos rellenos de crema fantaseando de este modo llegó cerca al campo y paró a ver si encontraba algún árbol con las ramas cargadas de monedas pero no vio nada dio cien pasos más y nada entró al campo caminó hasta llegar al lugar donde había hecho el hueco y enterrado sus monedas de oro pero nada entonces se puso pensativo y olvidando las normas de la buena educación sacó una mano del bolsillo y se rascó la cabeza con ganas en ese momento oyó un silbido risueño justo en su oreja mirando hacia arriba vio en un árbol a un enorme papagayo que se despiojaba las pocas plumas que le quedaban de qué se ríe le preguntó pinocho con tono furioso me río porque despiojándome me hice cosquillas debajo del ala el títere no respondió se fue al estanque y llenando otra vez el zapato de agua se puso a regar la tierra que recubría sus monedas de oro pero en ese momento oyó otra risotada aún más impertinente que la primera en la silenciosa quietud del campo a ver dijo pinocho enojándose se puede saber de que se ríe papagayo mal educado me río de esos bobos que se comen todos los cuentos y que se dejan engatusar de los más astutos acaso estás hablando de mí sí estoy hablando de ti pobre pinocho de ti que eres tan inocente que crees que la plata se puede sembrar y recoger en un potrero como se siembran los frijoles y las calabazas yo también lo creí una vez y hoy no tengo plumas ahora demasiado tarde estoy convencido de que para juntar honestamente un poco de plata hay que sabérsela ganar con el trabajo de las manos o con el ingenio de la cabeza no te entiendo le dijo el títere que ya empezaba a temblar de miedo ay qué se le va a hacer exclamó el papagayo a ver si me explico sabrás que mientras estabas en la ciudad el zorro y el gato volvieron a este campo desenterraron las monedas y huyeron como el viento y ahora quién los alcanza pinocho se quedó boquiabierto y no queriendo creer lo que le decía el papagayo empezó a acabar con las manos y las uñas la tierra que había regado cavó cavó y cavó e hizo un hueco tan profundo que habría cabido un pajar pero las monedas no estaban desesperado volvió corriendo a la ciudad y se fue directo a los tribunales para denunciar ante el juez a los dos malandrines que lo habían robado el juez era un simio de la raza de los gorilas un viejo gorilón muy respetable por su avanzada edad y por su barba blanca y sobre todo por sus anteojos de oro sin lentes que tenía que usar en todo momento a causa de una inflamación que lo atormentaba desde hacía años pinocho en presencia del juez contó con pelos y señales el vil faraude del que había sido víctima dio los nombres los apellidos y las señas personales de los malandrines y concluyó exigiendo justicia el juez lo escuchó con gran benignidad se involucró muchísimo en el relato se enterneció y se conmovió y cuando el títere no tuvo más que añadir estiró la mano y tocó la campanilla al sonido de la campanilla aparecieron de golpe dos perros mastines vestidos de gendarmes entonces el juez señalando a pinocho le dijo a los gendarmes este pobre diablo fue víctima de un robo de cuatro monedas de oro así que agárrenlo de inmediato y métanlo a la cárcel el títere sintiéndose entre la espada y la pared a causa de esta sentencia quedó petrificado y aunque quiso protestar los gendarmes le taparon la boca y se lo llevaron al calabozo cosa de ahorrarse una pérdida de tiempo innecesaria allí tuvo que permanecer cuatro meses cuatro larguísimos meses y se habría quedado aún más de no haber sido por una afortunada coincidencia pues hay que saber que el joven emperador que reinaba en la ciudad de atrapa bobos logrando una gran victoria contra sus enemigos ordenó a altas fiestas públicas luces fuegos artificiales carreras de caballos y de velocípedos y en un gesto de grandeza mandó que se abrieran las puertas de todas las cárceles y que se liberara a los malandrines si los demás salen de la cárcel yo también quiero salir le dijo pinocho al carcelero usted no respondió el carcelero usted no es un a perdóneme le replicó pinocho pero yo también soy un malandrín en ese caso tiene toda la razón dijo el carcelero y quitándose el sombrero respetuosamente y saludándolo le abrió las puertas de la cárcel y lo dejó escapar